Hola, no me podía dejar hacer la oportunidad de hablar sobre el eclipse, el eclipse total de Sol que está a punto de producirse en Estados Unidos, México y Canadá. No voy a contar nada sobre en qué consiste el eclipse porque todo el mundo ya lo conoce y es una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra y la Luna que proyecta su sombra en una cierta franja sobre la superficie de la Tierra. En este video vamos a ver efectos muy curiosos, unos fenómenos curiosos que se pueden ver en la zona de totalidad de ese eclipse. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. El 8 de abril de 2024, mañana, cuando estoy grabando este video, se produce un eclipse de Sol y será visible desde una franja en Estados Unidos y México principalmente, también un poco de Canadá. La zona de la totalidad es lo que todo el mundo busca y es la parte más interesante de este fenómeno. Durante un máximo de 4 minutos y 28 segundos, a lo largo de esa trayectoria, que tiene unos 185 kilómetros de ancho y 16.000 kilómetros de largo, atraviesa México, Estados Unidos y Canadá, como dijimos, la Luna cubrirá completamente el Sol y el cielo se oscurecerá. Y fuera de esa trayectoria de totalidad, los observadores disfrutarán de un eclipse solar parcial, que sigue siendo un espectáculo digno de contemplar. Ahora, se producen muchos fenómenos interesantes durante ese eclipse, algunos de ellos, vamos a mencionarlos. Los anillos de diamantes. Durante el eclipse solar total, los observadores del cielo pueden intentar observar un raro doble anillo de diamantes, cuando aparecen dos puntos prominentes de luz solar en el borde de la Luna. Normalmente, al observar el Sol, la atmósfera de nuestra estrella queda encandilada por la luz que fluye, desde lo que a grandes rasgos puede describirse como la superficie solar, la fotosfera. Sin embargo, durante un eclipse solar total, los fotones de la fotosfera quedan bloqueados y los dos elementos de la atmósfera solar, la capa exterior o corona y la capa interior o cromosfera, se hacen más visibles. La corona aparecerá como serpentinas blancas ondulantes que rodean el disco solar ennegrecido. La cromosfera aparecerá como un fino halo de color más sutil, principalmente rosa y rojo, más cerca del disco lunar. El eclipse también puede revelar filamentos solares hechos de plasma y moldeados por campos magnéticos solares que se extienden desde detrás de la Luna. Las perlas de Bailey. A medida que la Luna realiza su aproximación final al Sol en el cielo, la luz comenzará a fluir a través de los valles, montañas, cráteres y terreno accidentado en el borde del disco lunar. Esto crea gotas de luz en el borde mismo del disco lunar llamadas perlas de Bailey. Las perlas de Bailey deben su nombre al astrónoma inglés Francis Bailey, que describió el fenómeno en 1836. Irónicamente, Bailey podría no ser el descubridor de las perlas de Bailey, ya que fue Edmund Halley quien realizó las primeras observaciones de las perlas durante un eclipse solar en mayo de 1715 y también describió correctamente su causa. Durante la totalidad del eclipse, algunos planetas pueden hacer su aparición. Normalmente estarían ocultos a la luz del día y serán Venus a unos 15 grados al oeste del Sol y Júpiter a unos 30 grados al este del Sol. Otros planetas que pueden llegar a ser visibles son Saturno y Marte, que estarán a 35 y 36 grados al oeste respectivamente. El cometa 12P Pons Brooks, que actualmente puede verse en los cielos nocturnos del hemisferio norte, tiene una extraña aura cornuda resultante de la salida de su material helado, que le ha valido el apodo de cometa diablo. Este cometa visita el sistema solar interior cada 71 años aproximadamente y estará en su punto más cercano al Sol el 21 de abril del 24. Esto significa que el cometa 12P Pons Brooks estará bastante cerca del Sol cuando la Luna lo oculte el 8 de abril. Por último, las bandas de sombra en el suelo. Estos son uno de los efectos más extraños asociados a los eclipses solares. Durante este fenómeno, a veces, pueden verse bandas claras y oscuras alternadas en el suelo y los edificios situados en la trayectoria del eclipse. Las bandas de sombra que aparecen por primera vez alrededor del momento de la totalidad parecen inicialmente desordenadas y caóticas, pero se vuelven cada vez más ordenadas y prominentes a medida que se acerca la totalidad. Estas bandas están causadas por la turbulencia atmosférica sobre la Tierra que provoca la refracción y colimación de la luz solar cuando el disco solar está cubierto más de un 99%. Las bandas de sombra son difíciles de visualizar porque solo son visibles brevemente y no se producen en todas partes de la trayectoria de la totalidad. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que algunos de ustedes puedan disfrutar de ese eclipse. Yo me voy a quedar con las ganas y voy a esperar ese que se va a producir en la zona de aquí de Europa dentro de unos pocos años. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!